Las fuertes precipitaciones registradas en los últimos días en el país han causado daños materiales, así como el colapso de las vías producto del mal estado en los drenajes. El azote de las lluvias han obligado a las autoridades a evacuar familias que se encuentran en situación de riesgo o que han quedado sin vivienda producto de las intensas precipitaciones. Funcionarios de Protección Civil han manifestado que las personas que se han visto más afectadas son aquellas que han construido en zonas de alto riesgo, lo que representa un peligro para las familias por la inestabilidad del terreno, ocasionando deslizamientos y pérdidas materiales y humanas. El estado Sucre, Miranda, Mérida y municipios de la Gran Caracas son las zonas que se han visto más perjudicadas con las lluvias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Manuel Fajardo y estaremos acompañándole durante toda esta semana en este su espacio, Reporte Estelar, por supuesto, el reconocimiento a Del Valle Canelón y que tiene la mejor excusa para faltar a todos ustedes que es su preciosa Isabela. Saludo a ambas que están pendientes de este espacio. Nosotros iniciamos esta semana analizando junto a ustedes el fenómeno de las lluvias. Años tras años se conoce y vivimos nosotros como venezolanos la temporada de lluvia que deja estragos importantes, no solo en Caracas, sino en estados que geográficamente siempre tienen afectaciones. Hablamos de Mérida, Sucre, Miranda, Táchira, entre otros estados. ¿Qué planes preventivos y reactivos está implementando el Ejecutivo Nacional y los gobiernos regionales para aminorar los embates de las precipitaciones? ¿Cómo? ¿Desde nuestras comunidades podemos prevenir los estragos que pueden ocasionar las lluvias? ¿Y a qué instancias podemos denunciar fallas en los drenajes, causas de agua y deslizamientos de tierra? Estas preguntas las estaremos buscando la respuesta con todos ustedes en este su reporte estelar, por supuesto, Reporte Lluvia. Participe a través de nuestra cuenta en Twitter, Reporte GB, Reporte Piso Bajo, GB Pequeña, la etiqueta de la noche, por supuesto, es hashtag Reporte Lluvias. Por allí estaremos recibiendo el feedback de ustedes con nosotros y también que nos comenten qué opinión tienen sobre la temporada de la lluvia en el país. Comente, por supuesto, con su hashtag Reporte Lluvia. ¿Qué opina usted del sistema de drenajes que hay en la ciudad? También pueden escribirlo a través del Reporte Lluvia. ¿Considera usted que las autoridades están preparadas para cualquier contingencia que se presente producto de las lluvias? También coméntela con este hashtag. Y por supuesto, por último, ¿qué problemas puede usted observar cada vez que llueve en las diferentes zonas del país? Todo eso lo puede comentar a través de su Reporte Lluvia, nuestra cuenta, Reporte Piso Bajo, GB Pequeña. Por allí vamos a estar leyendo, por supuesto, todos sus comentarios y sugerencias con respecto a este tema para que las autoridades también, con toda la participación del público, comiencen a fomentar de alguna manera iniciativas para aminorar los embates de la lluvia. Nosotros iniciamos con informaciones porque el Ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, informó que cuerpos de seguridad se encuentran desplegados y monitoreando las precipitaciones. Todo esto para tomar las medidas necesarias. Veamos. Hemos estado monitoreando el tema de las lluvias. Ahorita tenemos una afectación importante en el Estado Sucre. Estamos haciendo las evaluaciones. Ayer hablamos con el Gobernador del Estado para ver cómo nosotros podemos apoyar desde acá, desde el Ministerio. Igualmente se activó la Comisión Nacional de Refugios Dignos, que está escrita acá al Ministerio. Y coordinando todas las acciones, hubo algunas afectaciones también en la capital que fueron subsanadas. Hay una familia que se ubicaron en Ciudad Caribe, de acuerdo a una coordinación hecha con el Ministro de Hábitat y Vivienda. Y bueno, monitoreando en todo el país, lo importante es destacar de que en las próximas horas podemos tener precipitaciones importantes en gran parte del territorio nacional. Una onda tropical sobre el Mar Caribe, al norte de Venezuela, interactúa en la zona de convergencia intertropical de acuerdo a los pronósticos del INAMED y vamos a estar alerta ante cualquier circunstancia. Nosotros nos vamos a mantener monitoreando todo el tiempo las acciones para tomar las medidas preventivas que sean necesarias para seguir protegiendo al pueblo. Se están haciendo unos trabajos en la autopista Vallecoche y justamente el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, explicó que el colapso del viaducto de la autopista Vallecoche por las fuertes lluvias registradas el pasado miércoles en Caracas se debió a la poca planificación al ser construido esta solución vial. Esa obra, como ustedes saben, consiste en un puente sobre la estructura ya vigente, para lo cual se tuvieron que hacer una obra de pilotaje dentro del río Valle, porque ese no es el guaire, se llama el río Valle, y se colocaron las fundaciones dentro en el lecho del río y además se redujo el cauce del río. Eso ha traído como consecuencia que, bueno, en los periodos en los cuales no había lluvia, la obra aparecía como una obra monumental. Cayó unas precipitaciones en la ciudad de Caracas el día de ayer y se evidenció el colapso. Ahora están colocando una especie de paneles de acero, ¿verdad?, que están siendo introducidos en la tierra para evitar que se venga el río y, digamos, pueda mitigarse el efecto de las inundaciones. Obviamente esto ha debido hacerse antes de la realización de esa autopista y ha debido tomarse las medidas desde el punto de vista ingenieril para evitar este problema de colapso. Ayer la ciudad de Caracas, con la lluvia, quedó incomunicada con el occidente del país. Ese costo fue aproximadamente unos 200 millones de dólares y ahora se están gastando otra cantidad de miles de dólares y de bolívares en el refuerzo que ha debido hacerse cuando se pensó y concibió la obra. Nuestra proposición es que la Asamblea Nacional va a discutir el tema, lo vamos a llevar allá, vamos a solicitar una investigación sobre los daños probables que se le han causado a esa estructura que no tiene ni ocho meses de que fue inaugurada. Habría que esperar ahora que resulta esta investigación que va a emprender el Parlamento venezolano ante esta situación que se presenta allí en la Valle de Coche. ¿Cómo se va a estar comportando justamente la situación climática en los estados que comprenden Venezuela? Nuestro compañero Carlos Peñalosa tiene los detalles. Adelante. Así es Manuel, gracias por el contacto. Saludamos también a la audiencia de Reporte Estelar. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronostica lluvias dispersas en los distintos estados del país en las próximas 48 horas. Escuchemos a continuación parte del pronóstico meteorológico. La actividad de la zona de convergencia intertropical originará áreas de abundante nubosidad y precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional, siendo más intensas hacia las regiones del sur, llanos occidentales, los andes y sur del sur, donde se presentarán algunas precipitaciones moderadas a fuertes, algunas acompañadas con descargas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y noche. Para la región central, incluyendo el Valle de Caracas, estará parcialmente nublado las primeras horas y un incremento de la nubosidad durante el día, con precipitaciones dispersas a finales de la tarde y noche. Algunas pueden estar acompañadas con descargas eléctricas. En cuanto al oleaje en el Mar Caribe venezolano, las olas estarán oscilando entre 0.5 a 1.5 metros de altura. La zona de convergencia intertropical la semana pasada estuvo activa y en una onda tropical también influenció. Esto generó abundante nubosidad y precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Para las próximas horas, estos días que vienen, solamente de momento tenemos la zona de convergencia intertropical. Esto originará nubosidad y precipitaciones en gran parte del país. Es típico para la época. Hay que recordar que los meses de agosto, septiembre y octubre es donde hay el mayor registro de precipitaciones en todo el territorio nacional. Es parte de la información que podemos agregar y con ello los invitamos a continuar disfrutando de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros, por supuesto, lo que hace vital este espacio es su participación y de inmediato vamos a graficar parte de las opiniones que ustedes han venido interactuando con nosotros en función de este tema que estamos teniendo el día de hoy, el reporte lluvia a través de nuestra cuenta en Twitter. Un usuario que se identifica como Henry Carrero. Habla de Ciudad Goyana, producto de la ineficiencia del aseo en la recolección de desechos sólidos, los recolectores de agua están tapados y se hacen laguna. Parte de las quejas que normalmente se tienen, no solamente allí, sino en diferentes estados del país. Los drenajes de Desgaburo están sin mantenimiento y esto hace que se inunde los sectores como la sabana. Esto lo dice el señor José Meléndez. También un usuario que se identifica como Rafael Armando. Ha denunciado la falta de dragados y ríos por parte de los ministerios y eso genera daño. También el señor Raizú Enríquez. Mientras las propias autoridades no respeten las normas elementales de urbanismo, las lluvias, serán una preocupación para todos. Es parte de las opiniones que nosotros tenemos hasta ahora también. Un usuario que se identifica como estoy creativo. Como siempre, son reactivos en lugar de ser proactivos. Esto incrementa los problemas. Esto es lo que dice este usuario que se identifica como estoy creativo. Parte de las opiniones que ustedes nos están expresando a través de nuestra cuenta en Twitter, reporte piso bajo gb pequeña. Nosotros nos vamos a una pausa. Sigan escribiendo y vamos a seguir abordando este tema y los planes que se tienen para disminuir los embates de las lluvias en el país. Ya regresamos.